Oye mi nena, chombas en la cena, nena gritando rico, chombas Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss Cada vez que te veo sonreír, cuando me siento mal y tú estás ahí When you're back it don't be me, se siente tan neat La legal sigamos así, que tú te sientes neat y yo me siento neat Tú te sientes neat y yo me siento neat Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me When you turn and twist, when you turn and twist When you turn and twist, and you jump up over me And you do this flip, and I find me deep Me siento tan neat, me siento tan sweet Tanto que dijiste, no, da, no quiero salir Me siento tan neat, me siento tan neat Tanto que dijiste, no, da, no quiero salir Me siento tan neat, me siento tan sweet Me siento tan sweet Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me Aprovecha el tiempo, por lo que te hace feliz Y lo que no, sácalo de tu camino Mejora que eres tú, quien elige tu destino Cada vez que te veo sonreír Cuando me siento mal, y tú estás ahí When you're back, feel me Se siente tan neat, tan legal, sigamos así Que tú te sientes neat, y yo me siento neat Tú te sientes neat, y yo me siento neat Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me Soy feliz, desde que dijiste si, desde el primer kiss When you're mine and wine, feel me, feel me